Raimundo Cruz, entrevista a... Quiero agradecer al licenciado Luis Castro Obregón, él es el presidente del partido Nueva Alianza. Podemos hablar de los asuntos energéticos, por supuesto estamos hablando de la Cámara de Apotados, pero él se presentó hoy, porque hay un foro de discusión internacional política de droga, y es muy importante este tema y personalidades de todos los ámbitos, colores y sabores, hay quien está a favor y quien está en contra. Le quiero agradecer al licenciado Luis Castro Obregón que nos haya tomado la llamada. Ahora, Raimundo Cruz se lo agradece, 50 ciudades del país enlazan en este momento, y esta entrevista la vamos a poder ver y escuchar al ratito, no solamente en 50 ciudades, sino prácticamente en todo el país y en el mundo entero, porque la vamos a transmitir en nuestro portal www.enterados.com.mx, enterael2.com.mx, la vamos a poder ver en cualquier lugar del planeta. El licenciado Luis Castro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raimundo, pues gracias por esta oportunidad de dirigirme a un auditorio tan amplio. Oiga, ya que lo estamos entrevistando, estábamos hablando con mi compañera Margarita Nicolás, se vale que le hagamos la pregunta, creo que es conveniente, el partido Nueva Alianza está a favor de esta reforma energética, está en contra, ¿cuál es su posición? Bueno, lo manejamos en la campaña, lo manejó el candidato Quadri en el debate presidencial, lo hemos tenido en nuestra difusión, hemos nosotros impulsado las reformas estructurales y la energética en particular, la hemos empujado con propuestas propias, algunas incluso más avanzadas de las que finalmente están ahora, y pudimos introducir algunas reservas y cambios a partir de algunos meses en los que participamos, a esto que se discute ahora en la Cámara de Diputados, y que como bien lo señalabas, ayer se prolongó hasta las 7 de la mañana de hoy, son interrumpidos por el temblor, y hoy se ordenaron un poco desvelados para seguir chandeando toda la semana. Entonces el partido Nueva Alianza está a favor de la reforma energética, todas las reformas y en particular, bueno, todos y en especial esta que es la discusión o la discusión de discusiones. El tema que nos ocupa el licenciado Luis Castro, hay un foro de discusión de un tema internacional, el asunto de la droga, el Foro Internacional de Política de Droga, ¿Su punto de vista está a favor o en contra de que se legalice? Creo que en este caso es la marihuana en nuestro país, díganos por favor. Sí, lo importante es señalar lo siguiente, no se trata de legalizarla, sino de despenalizar y descriminalizar a aquel que tiene una adicción. Lo que nosotros decimos es que el tema de las adicciones es un problema de salud. Alguien enfermo no debe ser tratado discriminadamente, no debe ser convertido en delincuente y no debemos llenar las cárceles, como hoy se señalaba, con más de 200 mil consumidores que abarrotan las prisiones mexicanas, mientras que quienes cometen el crimen del narcotráfico y de distribución de drogas peligrosas están libres y campeando. Entonces lo que nosotros planteamos es debe haber una política integral desde el punto de vista de una política de salud y sí debemos de regular la producción, distribución y consumo de la marihuana, como de las drogas blandas, para reducir su consumo, no para liberar y que cada quien haga de su vida lo que quiera. Esa es la perspectiva. Sí, y que se explica muy claramente lo que sí es que el tabaco, aunque se han implementado políticas, no ha disminuido el consumo. Esa es una. Pero déjame regresar, me quedan dos minutos, que ojalá pueda tener tiempo de pladeguntar y usted debe contestar. La situación es esta. En el Distrito Federal se implementó hace años que las mujeres pueden abortar y no hay pena, no hay condena por el aborto. En este momento, somos uno de los países que tiene más niñas adolescentes embarazadas. Somos de los países número uno en niñas adolescentes embarazadas. Eso y eso que ya se tiene aquí en la capital, que es la capital de todos los mexicanos, se puede abortar. Somos el número uno en niños gordos obesos y el número uno en bullying. ¿No se le está abriendo la puerta para que en un momento dado los niños, también me imagino que usted tiene el dato, los niños cada vez consumen a más temprana edad alcohol? ¿No se le abre la puerta al niño o al joven que no tiene una visión clara, una concepción real de la vida, de que caigamos en un error por querer solucionar un problema que es importante? Es como el tema de la ley seca en los años 29. Así es, allá en Chicago, sí. Es como el problema de la, de toda la, digamos, política de salud. Por supuesto que tenemos deficiencias en el país. Sí. Y por supuesto que no se debe de promover la interrupción del embarazo como medida anticonceptiva. Ajá. Se debe dar educación sexual como medida anticonceptiva. Pero en la práctica no lo estamos haciendo. Se debe dar anticonceptivo como medida anticonceptiva. No hay que poner los caballos detrás de la carreta. En el caso del alcoholismo es una cosa gravísima. La muerte, la causa principal de la muerte de adolescentes es accidentes automovilísticos derivados de problemas de alcoholismo. Sí. Por supuesto que es un tema muy duro a atender. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a el universo de consumidores de drogas blandas, la ley, ahorita no está penalizado que tengan, que estén en posesión de cinco gramos. Lo que está penalizado es que la compren, la vendan, la distribuyen. Y no puede aparecer por generación espontánea. Entonces la propia ley tiene las contradicciones que impiden y que obligan a vincularse con un mercado negro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que no es eso lo que nos falta, licenciado Luis Castro, en el país. Usted lo dice, educar y políticas. Eso es lo que nos falta precisamente. No tenemos en este país... Fíjese, que los políticos nos atrevamos a hablar de temas controvertidos. Estaban invitados los presidentes de los otros partidos y no fueron. Fíjese, y usted amablemente fue y amablemente nos conoce esta entrevista. Si nos termina el tiempo, licenciado Luis Castro, abrigo presidente del Partido Nueva Alianza. Yo creo que ese es un tema que da para discutir, para ponerla en la mesa y ver pros y contras. Ojalá podamos hacer una mesita redonda en este espacio. Ojalá usted nos pueda acompañar. Vamos a armarla para hablar de este tema que sería interesantísimo, porque, repito, hay muchas aristas y habrá que ver de qué lado se está viendo el problema. Digo, es un tema apasionante. Tengo llamadas del público. José Cruz, Pedro Mireles, tengo llamadas del público, pero el tiempo se nos termina. Denle un mensaje al auditorio para que... Lo que usted le quiera decir, para que con eso se quede y ojalá próximamente podamos poder platicar con usted. Gracias, Raimundo. Pues nada más decirle, el problema de la drogadicción es un problema de una enfermedad. Es un tema de adicciones, es un tema de salud. Los consumidores enfermos, de todos modos, tienen derechos humanos. Y es responsabilidad del Estado contribuir a resolver esto. Pero también está en las manos de la sociedad, porque somos el entorno el que facilitamos o no que crezcan estos problemas. Apasionante. Y como las olas del mar, creo que esto no termina, pues creo que nunca. Tenemos en comunicación, licenciado Luis Castro, presidente del Partido Nueva Alianza. Muy buenas tardes. Chao.